Mi nombre es Elías Julinader, tengo 82 años, actualmente estoy pensionado, ya hace varios años. Mantengo desocupado todo el día. Mi nombre es Gerardo Restrepo Zuluaga, tengo 75 años, estoy pensionado, manejo algún tema de importaciones desde China y me dedico a jugar con la mayor parte del tiempo. Mi nombre es Carlos Ernesto Salazar González, soy uno de los beneficiados de estar en el programa de riesgo cardiovascular de la clínica DIME. Buenos días, mi nombre es La Rosa Guerrero, vivo en Rosso, una parte donde se invitan. Mi nombre es Luis Guillermo Correa, soy ingeniero civil, sigo vigente en la profesión, trabajando en diversos esquemas de proyectos, de construcción y de ingenio. Ya completé tres años. Tres años llevo en el programa de riesgos. En este programa estoy alrededor de tres años con la compañía de mi esposa. Llevo en el programa de cardiovascular, yo llevo tres años y medio. En este programa del RCD llevo tres años. Lo que más me gusta del programa es que realmente queda uno programado para controles periódicos, que si no fuera por la forma en que lo llaman y lo buscan y le dicen, uno hasta muchas veces pasaría mucho tiempo sin hacerse los controles, que son los que le hacen ayudar a uno a tener una mejor salud. Me parece un sistema muy acertado como preventivo para los adultos mayores y lo digo con toda seguridad porque gracias al programa, puedo decir que estoy hoy en día vivo. Llegué a una cita de control y me encontraron, por un dolor que presentaba, una neurisma de 6,5 centímetros en la aorta abdominal y gracias a ese evento, pues estoy aquí contando la historia cuando 10 pacientes que sufren el mío problema, 9 no viven para contar. Todo, me gusta todo, todo me gusta, porque te tienes con nutricionista, internista, psicólogo, cardiólogo, mejor dicho, de todo hay aquí, donde esas cosas cambiaron mi vida, o sea, todo el proceso cambió mi vida. Tanto en atención al público como el personal médico, hemos tenido la oportunidad en tres años de darnos cuenta del profesionalismo y el compromiso que tienen para con nosotros los pacientes. Para mí ha sido bastante importante porque me he disciplinado no solamente en la parte de alimentación, sino en los hábitos, entonces hábitos como el de cigarrillo que me ha propiciado a que deje ese mal hábito. El seguimiento de los profesionales es excelente. Cuando me tocan en las sesiones paulatinas de cada tres meses, fisioterapia, nutrición, psicología, cardiología, medicina interna, el personal que lo atiende a uno es un seguimiento en que me empiezan a llamar dos días antes y me permite estar atento porque a uno se le pasa. 10, pues en mi caso personal yo creo que 10. Voy a valorar con un 10. Pues sí, ¿qué más le puedo decir que con lo que le he comentado que para mí es un 10 aclamado? Porque realmente pues me descubrieron algo que me pone a caminar, yo no sé, tocando madera unos cuantos años más y que ya sé que tengo algo y que tengo que cuidarme. 10 aclamado. 10 aclamado.